¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Y los patentes queremos de regreso a los familiares! ¡Y los patentes queremos de regreso a los familiares! ¡Vivos los creyentes! ¡Vivos los creyentes! ¡Vivos los creyentes! ¡La Iglesia se levanta! ¡La Iglesia se levanta!